Gracias por ver el video. ¿Y ahora mismo cómo está actualmente desde que se siguen formando todos estos acampados fuera de lo que es Turquía o están todos ahí integrados a partir de las órdenes que han dado sobre ello? O sea, lo que pasa es lo que comentaba antes, o sea, la gente ha cortado el flujo migratorio, en Turquía hay un montón de campos de refugiados, pues es uno de los países que más refugiados tiene en campos. En Europa cada vez llegan menos precisamente por esos pactos que tampoco son nuevos, que realmente, a ver, cuando estaba Gaddafi en Libia, la Unión Europea éramos muy amigos de Gaddafi. Es más, un año antes o dos años antes de que se le matara y de que estuvieran los rebeldes y pasara toda esta historia en Libia, las fuerzas armadas italianas mandaban aviones para conmemorar el día libio de la victoria contra el imperialismo y toda esta historia de significación que hacían ellos. Y hasta dos años antes éramos muy amigos de Gaddafi y de muchos gobiernos del norte de África, me parece que es el norte de África. Y se pactaba con ellos para que estacularan los flujos migratorios, o sea, tampoco es algo nuevo. Y la situación actual es que hay nuevos pactos con diferentes países, se externaliza, es un poco como las CTTs, al final externalizas el trabajo y el trabajo sucio que lo hagan otros, la Unión Europea se supone que con los derechos humanos se tiene más cuidado, aunque luego vemos que no es cierto, pero bueno, se externaliza el trabajo sucio en las fronteras a países terceros, que van más allá de la Unión Europea, y eso es lo que se está haciendo, entonces llegar a todos los pactos posibles para que la gente no llegue, y una vez que llega, ahora mismo, por ejemplo, los que llegan a Grecia están bloqueados en Grecia, no pueden pasar. Y luego, por ejemplo, el famoso sistema de cupos ya desde el primer momento se incumplió y se está incumpliendo, España es el primer que le ha incumplido, o sea, del cupo que se dijo que se iba a llegar, no se ha cumplido ni de casualidad, han llegado muy poquitas familias, han llegado unos cientos, creo que eran 18.000 los que se habían propuesto que llegaran a España, y han llegado muy poquitos de los que se habían propuesto. La situación es esa, y Turquía al final es un aliado de Europa, y son negocios, al final es una cuestión de negocios, tanto das, tanto te doy, pero vamos, lo mismo hacemos con Marruecos, o sea, la Unión Europea y España, lo tenemos allá al lado, con Marruecos realmente es una cuestión de chantaje, o sea, realmente, por ejemplo, muchas veces no se habla del tema saharaui, o de la problemática del Sáhara y demás, precisamente por eso, porque Marruecos es un aliado estratégico, tanto en materia prima, que expolia de territorios ocupados a los saharauis, como el tema de la estrangulación de los flujos migratorios, ellos están ahí, es más, yo creo que este verano, no, el anterior hubo un episodio, hubo un episodio que, un conflicto con el rey de Marruecos, porque la Guardia Civil detuvo al yate del rey de Marruecos, no sé qué pasó, abrieron la frontera dos días, no hicieron control y llegaron multitud de embarcaciones a todo el sur de España, y claro, entonces fue como un toque de atención, decir, cuidado con lo que me hacéis, que yo soy el que controla el flujo migratorio, como no hagáis lo que yo quiero, me damos un acuerdo y estáis en control de mis intereses, abro fronteras y ahí que os van. Yo quería preguntar una cosa que has comentado antes, sobre las ONGs, has dicho que las grandes ONGs que no hacían nada, luego has dicho también que Médicos Sin Fronteras ha hecho un buen trabajo en un sitio concreto, pero has hablado de que las grandes ONGs no funcionaban para nada, ¿no? Sí, yo personalmente, yo he tenido, bueno, diferentes experiencias, ¿no? Yo creo que algunas grandes ONGs, como Médicos Sin Fronteras o Médicos del Mundo, que hacen temas muy concretos, ¿no?, que están centrados en prácticas muy concretas, como es la atención médica, en este caso, sí que hacían un gran trabajo. Por ejemplo, el campamento de Idomeni prácticamente era de Médicos Sin Fronteras y que luego había una organización, no sé si era turca, no sé exactamente, que prácticamente el campamento era suyo, todas las grandes carpas, los baños, los sitios para dormir, el reparto de alimentos, lo hacían ellos. Luego, por ejemplo, ACMUR, por ejemplo, en Lesbos, es que no hacían nada, o sea, no hacían ningún tipo de trabajo que ayudara a la gente cuando llegaba. Bueno, entonces hemos vivido situaciones bastante curiosas, ¿no?, o sea, de repente estar ahí, la gente, ¿no?, de esta organización, pues estar allí y estar con los bolsillos pidiendo, y bueno, más que pidiendo, ordenando a los voluntarios que van de manera independiente, poniendo su tiempo y su dinero y su esfuerzo, diciéndoles lo que tenían que hacer. Entonces, claro, la gente que estaba ahí, incluso hacía más tiempo que ellos, pues, qué sé, estaban autoorganizados, sabían perfectamente lo que hacían, pues como que les sentaba un poco mal, ¿no?, que de repente un tipo con las manos en los bolsillos y mirando desde lejos les dijera lo que tenían que hacer, como, bueno, pues poner medios y hacerlo vosotros, que es vuestro trabajo, ¿no? Nosotros venimos aquí a echar una mano y haremos lo que podamos, dentro de nuestras posibilidades, pues bueno, esto lo hacemos de manera voluntaria, y está bien si hay que acoplarse a una cierta normativa o tal, pero no era el caso, no era que hubieran unas pautas que había que seguir porque se había acordado ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente, pues eso, ¿no? Ellos te decían. Sí que es cierto que después de un tiempo, creo que fue a partir de noviembre, ya cuando llegaba, además, el peor tiempo, se puso una línea de autobuses que iba del norte de la isla al sur, porque había, pues qué sé, no sé cuantísimos kilómetros, además, por subidas y bajadas de carretera, para que la gente que llegaba a la costa norte pudiera acceder a los CAM, al campo de registro de Moria, en este caso, pero bueno, que tampoco estaban, no sé, que al final lo pagamos todos, ¿no?, que es una función, es un organismo europeo que se paga con el dinero de todos nosotros, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, pues hacían alguna cosa con inversión de dinero, pero luego, pues, a nivel real, no, ¿no? Y es cierto que, pues eso, pequeñas, o sea, organizaciones específicas con un claro objetivo, con Médicos Sin Fronteras, o en este caso, Médicos del Mundo, que atendían ahí, en hospitales de campaña, gente herida, venían heridos de guerra también, que llegaban hasta ahí, hasta las fronteras, ¿no?, que venían consecuencias de la guerra, etcétera, y luego, por ejemplo, el problema ahí, lo proactiva, ¿no?, también que hemos visto que, pues, que son salvavidas y salvaban a gente en el mar de ahogarse, ¿no?, y, bueno, sí que es cierto que hay gente, pero otras muchísimas organizaciones, no sé muy bien, ¿no?, en qué imaginar los recursos. Pero, vamos, es curioso, ¿no?, porque luego hablando con mucha gente, yo qué sé, puedes decir, bueno, es cosa de uno, o sé yo que tengo la experiencia, pero después cuando conocías a la gente y lo ponías en común, llegabas a la misma conclusión. O sea, que era una cosa bastante generalizada dentro de la gente que pisaba terreno y lo veía en primera persona, era una idea y una forma de verlo bastante generalizada. En el trabajo de Argentina, cuando mostráis las desigualdades entre los countries y las zonas populares, ¿cuál es el, digamos, el making of para hacer ese trabajo? O sea, ¿cómo habláis con esa gente y os permite entrar en sus casas cuando lo que vais a hacer es una crítica, no? Entonces, ¿cómo fue toda esa gestión o qué les contáis para que os dejen entrar un poco en su vida? Hombre, es que nosotros desde un primer momento no lo planteamos como una crítica, y tampoco lo es en el fondo. O sea, nosotros mostramos una realidad. Luego, el que lo ve, pues depende del contexto y cómo lo vea, pues le puede parecer de una manera o le puede parecer de otra. Nosotros realmente, pues el trabajo sí que, pues todos se lo mostramos a ellos. O sea, este trabajo, pues tuvo una producción, pues de contactar con una familia, nosotros les planteamos que queríamos mostrar, pues cómo vive la gente, pues en un country, con un poder adquisitivo alto. Y es un poco lo que hicimos. O sea, es más, nosotros nos propusimos el no caer en imágenes fáciles. No sé si las he mostrado, algunas se pueden considerar fácil o no, pero bueno, nosotros íbamos con completo respeto desde el punto de vista de intentar ser lo más aséptico posible a la hora de demostrarlo, de no ir con unas ideas preconcebidas de los ricos son malos, los pobres son buenos, porque tampoco es así, porque no es cierto, ¿no? Y día a día vemos ejemplos de que no es así, ¿no? Pero bueno, queríamos mostrarlo pues de la manera más objetiva posible, entre comillas. O sea, éramos cinco fotógrafos desplegados ahí, en algún momento estábamos tres, en otros cuatro, en otros los cinco, con diferentes puntos de vista y también con unas tareas que nos habíamos asignado entre nosotros, diferentes, pero íbamos eso, sin esa idea preconcebida de mostrar algo concreto más allá de cómo es la vida en ese lugar y de estas personas. Y la manera, pues fue, pues la verdad es que fue una carambola de la vida, pues al final probamos por mil maneras y entonces un amigo de una amiga de una compañía de la cooperativa era profesor de inglés dentro de este country completo, en concreto, porque hay muchos, ¿no? y se lo propuso, se lo dijo a sus alumnos. Entonces, bueno, estos chicos lo preguntaron en sus casas y pues hubo una familia que dijo que sí, ¿no? que es la que mostramos nosotros en el trabajo. Que dijo que, bueno, que sí, que estaba de acuerdo, aunque, bueno, y luego, bueno, fueron varios días de hacernos también, estar con ellos, compartir, estar con ellos tomando café, explicarles un poco lo que queríamos hacer, y después también para que se olvidaran de nosotros, pues de estar ahí, ¿no? De tener presencia constante para que no fuera raro que hubieran unos tipos en tu casa todo el tiempo haciendo fotos a tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, te dedicamos un mes a ese trabajo. Estuvimos practicando un mes para hacerlo. Pero bueno, a ver, luego lo han quedado, yo que sé, diferentes historias, pero que se puedan mostrar. Yo no, como no sabía muy bien, antes me dijeron que 45 minutos, más o menos, y yo creo que desde las 7 y media había pasado ya bastante más tiempo, y por eso no he mostrado más. Pero bueno, que si de repente hay ambiente y se puede, conozco alguna cosita más. Yo personalmente, el tema de crisis de los últimos años, de trabajo en Madrid, sí que, si os apetece, lo pongo. O sea, es también un vídeo de fotos y tal, que yo creo que es interesante. Muestro la lucha de los mineros en León, se puede ver la lucha de los mineros en León, un poco de los desahucios, se ve también un poco el 15M, el movimiento 15M, ¿no?, en el 2011, y también un poco lo que hemos visto, ¿no? Yo empiezo a concebir la crisis en España, dentro de mi recorrido y de mi trabajo, con el tema que hicimos de las redes racistas, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque en muchos barrios, incluso populares, empecé a escuchar la coletilla esta de... de que, claro, es que hay mucha gente de fuera, que están aquí, que nos quitan el trabajo, que no sé qué, ¿no? Entonces, fue cuando ya empezó a mosquear, ¿no? Ya, aparte de las redadas, empiezas a escuchar ciertos comentarios, ¿no?, en barrios populares y tal, y yo creo que fue un poco el indicativo, ¿no? Porque fue cuando empezó el trabajo, empezó a haber, pues eso, la burbuja inmobiliaria explotó, había ya menos trabajo en todo el sector, en todo el sector de la construcción, y se empezó, como siempre, lo fácil, ¿no?, a culpar al diferente, al de fuera, y es lo que se hizo, ¿no? Entonces, yo dentro de mi trabajo lo marco como el inicio de la crisis en España, ¿no? Cuando uno, cuando nos empezamos, cuando se empieza a meter con los extranjeros, y a decir que es gente que eso, que son, que vienen aquí a quitar el trabajo, con la gente migrante, es probable que lo peor haya pasado bien. Esto nos puede pasar a cualquiera. Y hay ya indicadores que apuntan a que el deterioro de la economía mundial y el de la economía española está de tan mejor. Fíjense que en un pasado llegado a Canarias 2.246 personas y este año llegó 196. Estamos muy cerca del cero y nuestra cooperación con África funciona. La hipoteca joven de la Comunidad de Madrid es la mejor hipoteca joven del mercado español. No tiene comisiones. No tiene comisiones. No tiene comisiones. ¡No tiene comisiones. ¡Cara loesa! No tiene subjetos. ¡ivón baile! Estamos haciendo lo que es necesario e inevitable hacer. ¡Gracias! 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 Y quiero saber, las arnés sensaciones son de verdad la puerta de la ciudad. Los acosos, la violencia física y verbal, los ataques a las personas, a sus viviendas, a sus familias... Eso no refleja más que un espíritu totalitario y sectario. ¡Gracias! Pero eso es una cosa y otra cosa es la lucha callejera hasta llegar casi a la calle borroca. Por dudas y dolorosas que sean las tareas de saneamiento hay que hacerlas. Lo contrario sería condenar a los españoles a un larguísimo periodo de decadencia económica. Bueno, pues nada, eso era un poco resumen, algunas imágenes se habían visto, pero bueno, era un resumen sobre el tema de la crisis que hice ahí de los últimos años. Y bueno, no sé si veo que nadie se levanta y seguimos todos aquí. Bueno, muy buena la muestra. Me gustaría saber qué diferencias tú notas entre trabajar aquí en Europa o trabajar en Latinoamérica. respecto a la relación que tenéis con los medios, qué repercusión tiene el trabajo, si es mal reconocido... ¿Qué diferencias hay entre trabajar en Argentina y en estos sitios con trabajar aquí? Pues a ver, diferencias fundamentalmente... Al final la relación con los medios más o menos es similar en todo el mundo, ¿no? Porque los medios son empresas de comunicación aquí, en Argentina, en Asia, donde sea, ¿no? Al final tienen máximo beneficio a menor coste. Y eso no se cambia, ¿no? Da igual donde estés. A la hora de trabajar en el día a día, pues hombre, sí que se nota... Cada lugar tiene sus particularidades. Yo en los países que he conocido, pues quizá lo más difícil es por el tema de la inseguridad, de los robos, de que puedas ir libremente con una cámara por la calle a la hora de hacer fotos o no de hacer fotos. Entonces, hombre, a mí me robaron mi equipo en Argentina, mis compañeros de la cooperativa también, en otra ocasión ahí a punta pistola. Y bueno, a ver, te puede pasar, es uno de los riesgos que asumes cuando estás trabajando allí. Por otro lado, sí que es cierto que yo creo que es más fácil a la hora de hacer imágenes que tienen menos paranoia, ¿no? Con el tema de las fotografías, ¿no? Aquí en Europa parece ser que con el tema de la seguridad, también con el rollo ya de las redes sociales, Internet, que la imagen va a salir en tal sitio o que va a estar ahí todo el tiempo, pues es más complicado de hacer fotos en muchas ocasiones, precisamente por esa paranoia que hay. Yo creo que ahí se nota menos. Aquí, personalmente, sí que es más sencillo ir con una máquina por cualquier sitio con una cámara de fotos porque es más complicado que te la roben. Yo, precisamente, es esas las diferencias que veo fundamentalmente. Luego, en la parte de trabajar con los medios y tal, un poco lo que te comentaba. Y fundamental eso, esas dos particularidades, que bueno, con sus pros y sus contras en cada espacio, pues eso se trabaja un poco de manera diferente. ¿Y la tendencia es la misma allí que aquí? Porque aquí, el fotoperiodismo, la verdad es que está como un poco... O sea, vosotros lo mantenéis vivo, ¿no? Pero ha pegado un bajón muy grande respecto a... Sí, yo creo que es un proceso mundial. O sea, realmente el fotoperiodismo, pues está un proceso como tantas otras muchas cosas, pues de ver qué va a pasar, ¿no? De reinvención o no se sabe muy bien qué sucederá. Entonces, sí, yo comparto lo que dices tú. O sea, posiblemente, no sé si más, habrá ahora más o menos fotógrafos o los mismos con la mejor o peor calidad que hace unos años. Pero ahora mismo hay un nivel muy alto, altísimo, en España en concreto y en todo el mundo en general, de profesionales y no profesionales, gente que se dedica más, gente que se dedica menos. Pero hay un nivel altísimo y es cuando menos se está reconociendo, pues eso, desde los medios de comunicación, cuando realmente es más complicado vivir de la profesión, del trabajo, es mucho más difícil. Pero vamos, a día de hoy hay muy buena gente en todos lados y yo creo que hay un nivel excepcional. Tanto técnicamente como a nivel humano, ¿no? También a la hora de contar historias interesantes, hay gente contando muy buenas historias en muchos rincones, ¿no? Que de repente uno se sorprende. Pero es eso, ¿no? Lo difícil es encontrar ese equilibrio que buscamos todos entre el trabajo y el tener una vida más o menos normal, una vida digna, aunque cada vez eso de la vida normal ya parece que no vale menos. Pero, bueno, el tener, pues, es una vida más o menos digna y el poder contar historias interesantes, ¿no? Ese gran reto que muchos, bueno, hay algunos compañeros que también están en eso, en el día a día, en intentar conseguir ese equilibrio, ¿no? Que es bastante difícil, ¿no? Pero, bueno, ha sido lo que comentaba al principio. Yo creo que es fundamental que sigamos apostando por estas historias. Porque yo creo que es lo que más, a uno más le aporta, ¿no? Y creo que es lo que más aporta en todos los sentidos, tanto a nivel personal, a nivel profesional, e incluso lo que tú aportas, ¿no? Como, así que sea, a la sociedad, ¿no? Al final, en todos los sentidos es lo que más aporta. Los trabajos en los que tú pones el alma y que son por iniciativa propia y que son historias que tú quieres contar. Al final son los que quedan, los que te marcan a ti como persona, como trabajador, como profesional y los que luego la gente, pues, más ve o quizá más le llegan, ¿no? Este tipo de historia. Yo, personalmente, hago mucha prensa diaria que son, bueno, son fotos que sirven para contar el día a día, que están ahí, pero, bueno, que son necesarias pero considero y de siempre, bueno, yo sí me dedico a esto es precisamente por este tipo de trabajos. Si no, posiblemente, pues igual no me dedicaría a ello ni me dedicaría a otra cosa, no lo sé. Me tendría que ver, ¿no? La tesitura. Pero yo, desde un principio, cuando empecé era un poco por hacer este tipo de historias que os he mostrado y otras, ¿no? Yo voy a preguntar una cosa con respecto a esto mismo que estabas hablando. ¿Encuentras cierta dificultad, o no, en colocar este tipo de trabajos en la prensa convencional? Es decir, al fin y al cabo, la prensa está, hoy en día, en manos de quien está. Y, ¿qué canal para poder distribuir tu trabajo encuentras dificultad? ¿Puedes con...? Sí, sí, está claro. Mira, yo, por ejemplo, de los trabajos que os he mostrado, pues, el de las puertas cerradas, pues, son todas iniciativas propias. El de Argentina, por ejemplo, bueno, el de las redadas, os comenté ya. El de las redadas policiales, pues, tuvo bastante visibilidad, porque es cierto que, al principio, ningún medio de comunicación lo quería sacar, pero nosotros lo convertimos en una exposición. Entonces, a raíz de convertirlo en un producto cultural, por llamarlo de alguna manera, pues, empezó a tener repercusión. Entonces, a ver, dentro de las estructuras, luego hay gente con movimientos de sensibilidades diferentes, en las plantillas te podrías sorprender de los diferentes medios de comunicación, pues, la gente cómo piensa y qué opciones, ¿no? Tiene la vida. Y, de repente, cuando lo convertimos en un producto cultural, pues, empezó a entrar por mogollón de sitios. Lo que sacamos en los principales periódicos de este país, la televisión española, luego, bueno, se salió y, bueno, lo llevamos a América Latina, se expuso en varios países de América Latina, lo publicamos, curiosamente, pues, lo publicamos también en Clarín, en Clarín, en Argentina, que, bueno, tiene historia ese medio. Lo publicamos también en El Telégrafo, en Ecuador, luego eso sirvió como portada para el informe Amnistía Internacional en España, o sea, que tuvo bastante repercusión. Es cierto, pues, eso, que uno lo hace y luego ve, ¿no? Realmente, cada trabajo es un reto, por decirlo, en sí mismo. Lo que hemos visto en Obdioblan, de la tierra del desempleo, de la gente desempleada en Vallecas, lo mismo, lo hicimos porque creíamos en ello, creíamos mostrarlo, nos parecía interesante, en un momento, eso, que había más de 6 millones de desempleados en nuestro país. Y luego, al final, lo publicamos en un pequeño medio de Nueva York, online, nos lo rebotó, no sé si fue de Guardian, o no sé, un periódico inglés así bastante importante. Y de ahí, pues vino, lo recogió en medios españoles y nos lo sacó la sexta en varios programas y luego tuvo muchísima difusión, pues, bueno, casualidades o no, dependiendo de cada historia. El tema de los desahucios, yo creo que he publicado un par de desahucios en los últimos dos años, pero desde que empecé en el 2011 a hacer desahucios, nunca he publicado ningún desahucio, realmente. Ahí me dio un premio de Médicos del Mundo, Luz Baltueña, en el año 2012 y tuvo visibilidad gracias a eso, porque, bueno, el premio es más o menos conocido y sí que lo sacaron en televisión y en los periódicos y demás y tuvo la visibilidad gracias a eso, ¿no? Pero si no, pues bueno, yo haría estado, pues, haciendo ese trabajo de manera independiente y listo, pues, para mostrarlo donde pudiera mostrarlo y, bueno, buscar ahí también el espacio. Realmente, para los medios de comunicación, pues, yo creo que, no sé, cuando haces este tipo de historias, tampoco vas pensando en algo en concreto. Vas primero en hacer la historia, a ver cómo la puedes hacer de la mejor manera posible y demás, y después ya van surgiendo canales y diferentes vías. El tema de los refugiados me pasó un poquito lo mismo, o sea, cuando empecé a hacer las rutas de los Balcanes en agosto de 2015 sí que pude publicar cositas en diferentes medios de comunicación, tanto texto como fotos, después ese canal se me cerró un poco y me volvieron a dar este premio de Médicos del Mundo, que, bueno, tuvo esa repercusión también, también sirvió un montón y demás. Y luego, pues bueno, se van moviendo por otras vías. Por ejemplo, el tema de las puertas cerradas de Argentina, pues lo mismo, lo hicimos sin ningún tipo de nada asegurado al principio y la verdad es que ese trabajo lo hemos difundido prácticamente de casi todas las formas, porque ha participado en exposiciones, se ha publicado en medios en Italia, en Francia, se publicó en la página esta de fotografía de New York Times, en Estados Unidos. No sé, ha tenido un recorrido enorme, ¿no? Y fue un trabajo que en principio tampoco era nada de la actualidad ni nada que sucediera, pero nos parecía interesante contar, ¿no? El tema este de los canters en Argentina y demás. Y era un proyecto, pues eso, una apuesta personal, ¿no? Y luego sí que tuvo muchísima salida y tuvo, pues bueno, cierto impacto, ¿no? Dentro de nuestro pequeño mundo, de nuestro micromundo y dentro de donde nos vamos nosotros, pues sí que tuvo su repercusión, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando haces este tipo de cosas, yo es que no pienso, ¿no?, a la hora de dónde lo vas a poder publicar o qué, porque es que si no, no lo haces. No haces estos trabajos, ¿no? Si vas a pensar o esperas a que te digan, bueno, o hay como un encargo a algún lado, no te mueves de tu casa, ¿no? Te quedas haciendo las fotos, que tampoco está mal, pero si tienes otro tipo de inquietudes y quieres contar o mostrar otras cosas y las quieres vivir en primera persona, prácticamente a día de hoy no es la única manera, pero casi no. Sí que es cierto que hay compañeros que encuentran maneras, con organizaciones, con ONGs, con diferentes historias que, bueno, al final llegas a espacios a contar historias interesantes, pero en muchas ocasiones, la mayoría, es no esperar, ¿no? Si lo quieres hacer, lo haces y visto, porque luego ya ves, en ocasiones lo haces y no consigues difundirlo de ninguna manera, ¿no? Luego, pues bueno, están los canales personales y lo que está al alcance un poco de todos, ¿no? Las redes sociales, internet, con diferentes plataformas que hay de difusión, etc. Bueno, pues nada, si no hay ninguna cuestión más, yo lo doy por finalizado. Pues muchas gracias por venir. Gracias. Y contaros... Un abrazo. Tenéis la programación ahí para ver lo que hay, que tenemos en noviembre muy cargadito. Y eso. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias. 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 Gracias.